Música Yo por ejemplo era una persona muy cariñosa que creo que me he convertido en un poco más fría por salvaguardarme yo para no sufrir tanto Muchas veces estamos pensando en me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro en vez de darte cuenta que es que lo tienes ahí y que lo que tienes ahí mola, que te hace feliz Me he vuelto como más empática, más reflexiva más introspectiva también, inevitablemente Me he hecho más fuerte en el momento de aquí tengo el problema, tengo que afrontarlo Yo era nefasto y ahora casi por obligación todas las cosas del Zoom y del otro y de todo eso de conectarte, me ha enseñado mucho Hubo un ser más sensato, el hacer las cosas con más tranquilidad sin ponerse tan nervioso uno, ni buscar llegar más rápido y creo que está funcionando el tema Eres, y para mí quizás, ¡st perguntar tengo que afirmar el mayor de la Biblia! Gracias.